muy buenas gente cenefila bienvenidos a este vídeo de pelis vistas una semana más un domingo más esta semana con esa pequeña visión de John Wick además al final del vídeo tenemos una buena votación tenía muchas ganas de hacer esta votación y además ya sabéis que bueno esta noche tenemos ese súper directo os aconsejo que no lo perdáis con grandes invitados en el que vamos a hablar un poco del futuro del cine a medio plazo o medio largo plazo en los cuatro mundos que nos más nos importan sería básicamente las salas de cine los estrenos en salas de cine las plataformas de streaming el coleccionismo guión formato físico y también los canales de cine porque llevamos una racha un poquito maltrecha y bueno para saber cómo que se puede hacer en el futuro en los canales de youtube y creo que va a ser muy interesante y espero poder encontraros en el chat y ojo porque esta semana vamos a hacer un pequeño impas la semana pasada no hubo votación pero el próximo sábado habrá que criticar una película y ahora mismo no tenemos ninguna porque John Wick lo voy a criticar en forma de trilogía en la siguiente semana y esta semana pues no habría ninguna así que he decidido que voy a retocriticar el próximo sábado la película que quedó segunda en las votaciones de la última votación el gran Lebowski lo hizo por poco pero quedó segunda así que creo que esta película de los cohen tan querida por tanta gente merece esa retro crítica y será el próximo sábado y al final del vídeo como digo gran votación que os va a gustar a muchos de vosotros bueno empezamos con las películas de esta semana empezamos con maverick la compré hace muy poquitos días ya lo sabéis en un box y lo enseñé y bueno de obede pero ahí está este western con richard donner en la dirección mel gibson de protagonista absoluto con una jodie foster haciendo un papel bastante diferente a lo que solía ser normal o lo que hemos visto desde entonces con james garnet también de segunda de lujo pero también con muy buena secundaria está también el protagonista o el coprotagonista de bailando con lobos que se llevaría el oscar graham green por esa película y que aquí prácticamente parodia el personaje que hizo en bailando con lobos es muy curioso un personaje que dio tanta importancia a su carrera y finalmente aquí como que la parodio por completo también está por ahí como he dicho danny glover haciendo de atracador y haciendo un guiño claro o dos o tres a arma de tal la música de arma de tal eso en un momento dado como que los dos cuando se mira convertirse como que se conocen de algo pero no saben que y cuando se va del banco dice aquello de estoy demasiado mayor para estas cosas o para estas mierdas porque en españa es lo malo de esta frase en inglés creo que ha sido siempre igual pero en españa la traducen diferente incluso en las de arma de tal las doblan diferente con lo cual nunca se sabe cual la famosa frase estoy demasiado mayor para estas cosas estoy demasiado viejo para estas cosas estoy demasiado viejo para estas mierdas no lo sé y también y bueno como como james cover haciendo un papel muy interesante esta película que gira en torno a las cartas al póker no deja de ser una película que el protagonista busca los dos protagonistas buscan ir a un torneo de póker que se hace en un barco muy especial ya sabéis que esta semana habéis tenido un vídeo sobre películas de cartas y de póker así que ahí lo tenéis si lo dejasteis de ver el jueves pasado y una película que sobre todo es comedia pura y dura con un belgibson con más cómico y con más carisma casi imposible en su momento más álgido como actor sobre todo porque a partir de aquí empezaría su etapa más director un poquito después de esta película llegaría braveheart y demás y la verdad es que su película de comedia posiblemente más clara junto con rama letal y la verdad es que está estupendo es una película que se ve muy bien se ve con una facilidad pasmosa te lo pasas muy bien alfremorio también está haciendo un papel interesante aquí de medio villano y película es que te ríe mucho con ella te la pasas bien si te gusta el póker encima también la disfruta en ese sentido y es una película un tipo de comedia que ya como que no se hace y ojalá se hiciera más cine de este tipo nada voy a poner un 7 y medio pero es una película que se disfruta mucho y que como digo se echa un poquito en falta que no haya un poquito más de cine de ese estilo en estos tiempos y bueno continuando un poquito esas pelitas que tengo pendiente de las que se aconsejaron se recomendaron ese vídeo de halloween tan especial con tantos compañeros recomendando películas para halloween pues esta semana me ha tocado ver it's follow la tenía bastantes ganas y bueno fue una de las recomendadas no recuerdo quién fue creo que fue peliculoso pero estoy seguro y es una película que tenía ganas de verla porque además es muy extraña y realmente lo que parece en el tráiler y demás lo es como película muy curiosa porque no es la típica película de adolescentes o mejor dicho para adolescentes aunque los que los protagonistas sí que serían jovenzuelos pero tenemos a un grupo de jóvenes que bueno básicamente con esa obsesión que se tiene a esa edad con el sexo aquí es casi como si fuera el sí a una enfermedad de transmisión sexual cuando te la transmiten pues te persigue alguien una especie de ente que van dando detrás de ti y que cada vez tiene una apariencia distinta que solamente la ves tú o las personas que han tenido esa enfermedad entre comillas antes que tú es una historia que dices joder más sencilla no podría ser pero tiene mucha amiga hay momentos que sí que son bastante angustiosos en el sentido de no sé por ejemplo cuando aparece la anciana está en camisón da mucho rol mal rollo el gigante este que aparece en la casa también aunque yo es una cosa que me acabo de entender porque hay dos tres personajes que aparecen en la película que te dan muy mal rollo y luego otros donde esa entidad o ese ente se aparece de una forma que no transmite nada con lo cual no sé por qué no buscaron pues una apariencia o una apariencia de mal rollera todo el rato y que fuera siempre la misma pero hubiera funcionado mejor aún así la idea de no saber quién se acerca amenazante o no también es interesante y la verdad es que en general es una película que resulta entretenida sorprendente la música por ejemplo es muy mal rollera es muy extraña muy rara y hay momentos que están muy bien conseguidos aunque es cierto que por ejemplo al final a mí me dejó un poquito frío es cierto que bueno supongo lo haría un poco con la idea de que fuera abierto para una posible segunda entrega pero a mí me dejó un poquito frío el final en sí no voy a decir nada por supuesto como siempre son críticas sin spoiler pero es una película con momentos y detalles y cositas que están muy bien conseguidas y que incluso dan una sensación de algo fresco a pesar de que tiene elementos que hemos visto en muchas películas así que a mí me sorprendió para bien me pareció una buena recomendación en su día de ese compañero y yo la voy a poner un sitio y medio también porque es una película que es cierto que a ratos se hace un pelín lenta es cierto que a ratos no acaba de tener quizá no acaba de romper en ningún momento claramente hacia el terror o hacia el miedo y quizás se le falte pero aún así esa especie de contención de hacia el espectador como que funciona también en la idea de que joder que angustia que no acabamos de avanzar y es bastante realista en muchos detalles así que creo que es una película muy recomendable y que desde luego pues desde mi parte si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis aunque ya os digo que es un poquito rara y a ratos se puede dejar un poquito descolocado pero creo que es rara en el buen sentido y pasamos a otra película que tenía muchas ganas de ver y que la compré recientemente luces rojas esta película del director de Buried una película que me gustó muchísimo y éste también tiene muchas cosas muy chulas es cierto que tiene un problema esta película es que hay un personaje que tiene un peso tremendo en la película que es el de si winnie weaver que para mí esto es el más interesante aunque no es la protagonista que hay un momento la película que desaparece de la historia y a partir de ahí para mi gusto baja mucho siempre me basa con esta película y esta es la cuarta creo que tercera o cuarta vez que la veo y siempre como que cuando ya sale de escena si winnie weaver baja mucho la película aún así si bien murphy de protagonista con robert de nir haciendo es una especie de par psicólogo que tiene muchos poderes mentales y demás como si fuera el mentalista tan famosísimo a menos en españa tan famoso que se llama anthony blake que no que tiene poderes no incluso para controlar tu mente y tal y cual aunque hay mucho trasfondo de denuncia pues desde que todos son mentira de que esta gente no tiene ningún tipo de poder nada por el estilo siempre son unos buenos pues son filibusteros y que enredan a la gente en la gente además hay muchos muchos ejemplos de cómo y qué herramientas usan para engañar a la gente por ejemplo con el personaje de eduardo soraquia que la verdad que está estupendo esta película que sale muy poquito pero es muy chulo ese personaje en los momentos en los que sale y que transmite muy bien la idea de cómo desenmascarar un poco a este tipo de personajes que bueno sí que son tienen muchas legiones en ciertos países como eeuu detrás y mucha gente cree en ello y mucha gente se gasta el dinero pues eso en intentar saber pues algo del futuro o que de verdad tengan poderes de curación y cosas por el estilo que ya veis un poco exagerado una cosa es que seas habilidoso tengas alguna cosa a lo mejor de adivinación no sé incluso que tengas algún tipo de contacto paranormal pero creer que una persona de este tipo puede curar el cáncer con sólo tocarte en fin creo que hay que ser un poquito fin ya es un poquito exagerado y eso se ve mucho en muchas películas incluido en esta pero aquí se desenmascara muy bien esta idea y si bueno y bueno por ejemplo es un personaje que vamos está de vuelta con todo pero no sé hay un drama familiar de por medio que además hay un pasado con el personaje de robert de niro muy chulo por todo cada vez que aparece robert de niro tiene una presencia física en esta película impactante de sol oscura porque es ciego y demás que no hace nada prácticamente pero es muy impactante el deniro de esta película a mí me causa mucho tiene muchísimo poder en ese sentido en cuanto a imagen pero también transmite muy bien esa idea de que este tipo de personas que se gana la vida de esta forma tienen mucha parafernalia a su alrededor y son capaces de transmitir mucha fuerza solamente por su imagen o por su vestimenta y demás y creo que está muy bien transmitida es una película que además tiene momentos muy buenos de fotografía se ve muy bien en blu-ray tiene una calidad de imagen muy buena y momentos muy chulos en la película que luce muy bien la fotografía y la imagen y es muy recomendable es película bastante chula bastante fresca en la parte inicial a mí en la parte inicial 25-30 minutos me encanta luego ya digo se va bajando un poquitín y a partir de cierto momento para mi gusto la película coge otro lo de rotero que está interesante pero que no me entusiasma tanto y me deja un pelín bueno pero aún así es una muy buena película y muy recomendable si no la conocéis o conocéis su otra obra del director Buriet pues esta no deberíais dejar de verla la voy a poner un 8 creo que tiene cosas muy interesantes y elementos suficientes para ponerle este tipo de nota efectivamente estamos en este mes John Wick esta próxima semana habrá ya el primer vídeo especial con la taquilla habrá también un ranking de las películas de Keanu Reeves como son tres películas pues tampoco voy a hacer un ranking de John Wick porque en fin a lo mejor hay un ranking de escenas porque en eso sí que hay mucho donde elegir y a final de mes habrá en el sábado último sábado del mes habrá crítica de la saga hoy vamos a hablar de John Wick la primera entrega que por cierto aquí la tenéis y bueno perdón 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 la broma pero la he tenido que ver por internet traidor traidor has traicionado al formato físico has traicionado a la patria a dios como diría el retenido del cabo del miedo nada no he podido tenerla he estado dos meses esperándola la compré la pagué y no me la han traído así que pues he tenido que verla por internet que remedio me han empujado a ello empujado a ello y bueno pues nada John Wick la verdad es que es una película que ahora veis cuando ve la segunda o la tercera ya os diré es una película para el cine de acción realmente realmente fresca es decir tiene unos cuantos elementos unos cuantos elementos muy clásicos que hemos visto en mil películas de este tipo pero tienes cuatro o cinco pinceladas distintas que hacen que la película tiene tenga un algo especial que la realce por encima de muchas películas de acción especialmente en estos tiempos donde el cine de acción está pues un poquito de capa caída en muchos sentidos vemos a un Keanu Reeves que está estupendo que por cierto me enteré otro día que ahora ha cumplido este año 56 años 56 años tú ves a Keanu Reeves y le echas cuarenta y pocos le echas cuarenta y pocos este hombre tiene 56 ya 56 tenemos a Tom Cruise tenemos a Brad Pitt que se acercan ya a esos 60 años pero dices joder cómo lo hacen cómo lo hacen en fin le ves estupendo tiene además un look muy chulo no estás como siempre muy elegante ese tipo de traje de camisa oscura de corbata oscura le queda estupendo es un tipo de vestimenta a los simeone que le queda estupendo y además tiene ese detalle no de cómo cómo agarra la pistola como cómo combina muy bien el ser letal con la pistola como dispara bocajarro más no poder y se carga todo el mundo con varios disparos incluso en esa forma de ejecución que hemos visto por ejemplo con robert de niro en hit o con Tom Cruise en colateral de dos disparos en el pecho y en la cabeza rápidamente pero que además tiene una forma de moverse muy especial y muy buen uso a la hora de pelear cuerpo a cuerpo es letal nos cuenta la historia de que se cargó a tres personas con un lápiz en un momento de la película en la presencia del continental que es una especie de universo propio de esos asesinos a sueldo tan especial con ruedas muy estrictas que vas descubriendo a lo largo del metraje de la película y también de la propia trilogía veremos qué ocurre con la cuarta entrega y con esa historia de génesis no que todo es pasado es un personaje en su momento fue bueno pues un asesino a sueldo muy importante y muy conocido y que ha intentado buscar la buena vida o salirse de ese mundo con un matrimonio la mujer ha muerto el hemos descubierto con la mujer recién muerta y en su último acto de amor pues le regala un cachorrín que más adorable imposible el perrillo de John Wick claro es que ese perrillo es adorable pero si encima los malos de la función una especie de mafiosos rusos más odiosos imposible por un culpa de robarte un coche aparte robarte el coche se cargan el cachorro que es más adorable imposible y que encima es el regalo de tu el último aliento de tu mujer ha sido un regalo como es un regalo pues de vida a alguien una criatura que darle amor tiene un significado tremendo es muy emocionante lo que ocurre con el perrillo todos los que tenemos mascotas yo me encuentro un día de esto alguien que me hace algo a mi Doris a mi perra que no deja de ser un animal indefenso y que no se mete con nadie y que es adorable y yo sinceramente lo digo muy claro yo perdería los nervios una de dos o acabo muerto o acabo la cárcel así os lo digo aunque suene muy fuerte pero es que lo sé sé que ocurriría yo por otras cosas no pero por algo como eso sé que perdería los nervios y acabaría mal o yo o el otro o los dos pero 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 o sea alguien que hace algo así no 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 puede ser yo con eso no pasaría y yo todos los que tenemos mascotas nos pasaría un poco lo mismo y claro el perro John Wick tiene ese esa triada que es adorable que es todavía un cachorrín y que encima es el regalo de su mujer recién muerta es una cosa muy sencilla no deja ser curioso que por esa sería la que se lía se carga la gente a la que se carga es que se carga 30 40 personas tranquilamente y luego tiene momentos muy buenos la acción está muy bien llevada a los personajes ahí está William Dafoe ahí está el villano es un buen villano que lo que sea el patriarca de ese clan ruso y por supuesto las escenas y coreografías de acción sobre todo la que hay en la discoteca además una escena larguísima con esa fotografía tan chula que tiene esa discoteca que es una de las identidades John Wick hice hace mucho tiempo cuando se estrenó la tercera entrega en cines un vídeo bueno la prehistoria del canal sobre los siete motivos del éxito de John Wick bueno pues en fin ahí lo tenéis por si queréis verlo que seguro que parece hecho hace 20 años no hace un año o año y pico y que yo más o menos desmenuzaba un poquito el por qué esta saga tiene tanto éxito tiene cuatro o cinco ingredientes muy bien llevados clásicos y otros tres o cuatro nuevos muy bien hechos y sobre todo ese mundo propio que te narra la película del pasado y que vas descubriendo a lo largo de la película como lo del continental y demás esa especie de respeto normas que hay en ese mundo de asesinos a sueldo que la verdad que está chulísimo es interesantísimo y es una película que tiene un aire sofisticado chulísimo no está muy bien conseguida el escenario nueva york con el edificio del continental y demás con esa idea muy bien conseguida de la película como he dicho de la fotografía que tiene un aire sofisticado no como con la fotografía de la película y la propia dirección en sí es una dirección que al contrario de lo que nos ha podido pasar con otros personajes de acción recientes como por ejemplo jason bohr aquí hay coreografías y peleas más enrevesadas imposible de donde más el protagonista se debe que es él donde se ve todo donde se ve todo es muy agradecer es una de esas cosas que siempre se critica de jason bohr o de la forma de rodar de paul green glass que es que sí que es muy eléctrico muy un cámara que se mueve muchísimo pero no ves nada no disfrutas la pelea o no disfrutas el tiroteo o la coreografía que en esa escena y en joe wii todo lo contrario se ve todo perfectamente lo disfrutas lo paladeas porque te lo enseña todo y sin tapujos y encima con Keanu Reeves que está muy activo en las escenas de acción como si fuera Tom Cruise en su forma de rodar escenas de acción lo hace él es un tipo que hemos visto desenvolverse muy bien con Matrix en las escenas de pelea de kung fu y demás por tanto se ve que tiene una gran destreza y una gran habilidad física para ello además con esa forma de agarrar el arma y de disparar que es magnífica y es una pelea además que transmite mucha violencia y se ve bastante violencia en mucho sentido sin que sea tampoco bestia o molesta pero que se agradece bastante que no sea una película buscada con tapujos de hecho recordar que es una película que bueno pasó con pena sin pena ni gloria por los cines ahora veremos esta semana como digo la taquilla y que a raíz de ahí fue creciendo básicamente por el boca a boca y porque fue una película que empezó a convertirse en fil de culto entre los amantes de cine de acción y con razón porque tienen cosas muy bien hechas en todos los sentidos tanto algo que hemos visto en mil películas de este estilo de acción como otras un poquito novedosas que hacen que la película que el universo John Wick crezca por completo sea mucho más rico y por eso gusta tanto y por eso es una película muy especial eso sí ya lo diré cuando vea la segunda y la tercera pero creo que la primera es la mejor de las tres creo que la que la más fresca la más novedosa más nueva en las dos y la tercera es como que es más de lo mismo solo que buscando que el personaje sea todavía más bestia se sobrevive más la caída del edificio en la tercera entrega y demás que ya parece un superhéroe de Marvel más que otra cosa pero ya lo iremos diciendo y desmenuzando cuando hablemos de la segunda y la tercera la semana que viene tocará la segunda y también cuando hable de la trilogía en general nada voy a poner un 8 y medio porque como privación es de verdad es muy interesante y creo que el hype que se ha creado con esta saga puede ser excesivo en algunos sentidos pero también es muy comprensible porque el producto de John Wick es un producto de mucha calidad y muy fresco ya sabéis que uno de los directores está la división entre dos directores ha estado en la saga de John Wick y no ha hecho otra cosa y otros sí que han hecho más cosas como por ejemplo pues atómica y peligrosa como el estilo no os olvidéis que esta noche tenemos súper directo fijaos que invitados van a estar juntos Inakio, Semmons, Aka Torres, Fricoide y Naused Melian dos de ellos además, bueno tres, debutan mi canal en directo con lo cual mola muchísimo creo que este directo hay que verle van a ser opiniones muy diversas sobre el futuro del cine en todos los formatos que hemos dicho y creo que va a ser un directo como me gusta a mí decir que va a hacer historia en el canal y que no podéis faltar y vamos con la votación de esta semana porque ya os lo prometí hace poco hoy tocaba, hoy iba a tocar nada menos que western, cuatro titulazos western que tengo en mi videoteca empezamos por El hombre que mató a Liberty Balance, ojo porque era muy fácil haber hecho cuatro películas de John Ford, solamente va a ser una El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, la primera película de la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, creo que es la primera, ¿no? Sí, por un puñado de dólares es la primera de Sergio Leone, con Clint Eastwood de protagonista, creo que vamos, ya es momento de sumergirse en el spaghetti western Otra película de culto, a más no poder western, Johnny Guitar, western completamente aparte, capítulo aparte de Nicola Rai, en fin, es otro tipo de western magnífico también y otra de las grandes, nada más y nada menos que El dorado, una película también western grande, también tenemos a John Wayne aquí de protagonista y Robert Mitchell del gran, otro de los grandes de este género como es Howard Hawks, seguramente sea el otro gran director del cine de western junto con John Ford incluso, ahí estaría, ahí estaría, John Ford tiene más prestigio quizá en cuanto a western, pero Howard Hawks también dejó muchísimas, muchísimas joyas del cine del oeste así que, cuatro peliculones, cuatro peliculones, bueno, tres y una que supuestamente también lo he hecho, no he visto la trilogía del dólar, me tengo pendiente los spaghetti western así que, bueno, vosotros diréis si la veo o no, o si os decantáis por otra película, de momento, de momento, solamente la primera, la más votada tendrá retrocritica las otras tendrán o que esperar o ya veremos si entran en otro tipo de votación, porque quiero darle bastante protagonismo al western en este canal en el futuro y en mi colección creo que es un género que, por ejemplo, la gente joven no conoce demasiado y hay grandes joyas muchas películas del mejor western son grandes películas de la historia del cine y merece darle el hueco suficiente hay otros canales compañeros como Aka Torres, como La Guardia del Titán, que le dan también bastante importancia al western y creo que hay que arrimar el hombro para que este género que parece más propio de otra época o de los abuelos a la hora de dormir la siesta por la tarde, tenga su rincón, tenga su parcela y en este canal se lo vamos a intentar dar en los próximos meses así que encantados de ver vuestra opinión, vuestra votación, a ver cuál gana tengo mi favorita, aunque ya veremos, cualquiera de las cuatro seguramente va a ser muy interesante criticarla y por supuesto, como siempre, para Frasen de Robocop, no os metáis ¡Hermitos!